amigos de sin mentiras podríamos decir podríamos decir afirmar que ahora es que viene lo bueno en gerson estamos hablando que hoy de madrugada se completó la evacuación de los militares de la federación de una porción de gerson del lado izquierdo ellos se fueron al lado derecho volaron los tres puentes que conectaban ambos lados y se retiraron se replegaron 30.000 entre 30.000 y 40.000 soldados según las estimaciones del portavoz de la federación el portavoz de la federación y además se replegaron más de 5000 piezas entre armas y equipos ahora esto no fue un repliegue en el cual salieron caminando muy tranquilo recibieron plomo le echaron plomo los los de la afu le echaron plomo ustedes saben cuántos y más se echaron abajo más de 33 más de 30 se echaron abajo de que lo interceptaron y esto ha dado pie a que las fuerzas armadas del títere comediante avanzarán unos 10 kilómetros en las últimas 48 horas en esa porción del río le estoy le estoy diciendo pero no han podido avanzar más allá porque se han conseguido con una cantidad de campos minados y no solamente de campos minados sino también fuego durísimo aéreo que ha detenido a el avance de estas tropas de la afu y además no solamente que ha detenido el avance sino que está todavía están a 30 40 kilómetros del río de esa porción izquierda del río con lo cual le va a costar un poco llegar al río y bueno si es que pueden llegar al río porque en ese cruce lo están esperando del otro lado las fuerzas armadas de la federación con fortificaciones y demás de tal manera que efectivamente estamos hablando que el sistema de defensa el sistema de guerra electrónico los lancets los chats los geranios han avanzado y han dado golpes certeros contra estos hacen estas tropas de la afu que quieren que quieren que el repliegue no aprovechar pues ese repliegue de las tropas rusas que ya se completó ya están completas ya están del margen derecho del río y vamos a esperar los próximos días esto va a ser clave todo lo que se está conformando allí vamos a ver si las fuerzas de la afu logran una contraofensiva o se retiran porque están viendo que la cosa no va a ser fácil asaltar ese otro lado del margen derecho donde en territorio más o menos el 70% que tiene controlado de gerson las fuerzas de la federación vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima